El 80% de los vehículos que circulan por la ciudad capital se integró la mañana de este lunes 16 de enero al tránsito matutino, esto debido al inicio del ciclo escolar. Según la Policía Municipal de Tránsito, el congestionamiento vial comenzó a eso de las 5.45 de la mañana y finalizó a las 9 horas. Además, indicaron que el embotellamiento fue menos de lo que esperaban. En carretera El Salvador los vehículos llegaron hasta el kilómetro 18.5, en el Pacífico al 16, mientras que en el Atlántico al 12 y en la Ruta Interamericana al 24. Reportan 14 vehículos varados por falta de gasolina, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores que revisen sus vehículos para evitar desperfectos mecánicos en las distintas arterias de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.